Exploremos ahora los puntos de convergencia entre plástica y artes visuales. Por medio de los cruces biográficos y artísticos de Grace Quintanilla. Amigos, colegas y familiares de la artista mexicana Grace Quintanilla se dieron cita en el Centro de Cultura Digital para brindarle un homenaje póstumo a cinco años de su fallecimiento. Lo que hicimos fue, cada uno de ellos nos dio como una parte, nos habló de Grace desde su relación con ella, desde distintos ángulos. Y para que esto se diera en un ambiente relajado y más como tipo happening, lo que hicimos fue proyectar tres piezas bastante icónicas de Grace, Mambo Queen, Towards the Beginning, Vigías, y luego una pieza de videoarte que era parte de un cadáver exquisito. Y la gente, cada quien escogió como su espacio. Además de realizar este memorial dedicado a la pionera de las narrativas digitales y fundadora del Centro Cultural Digital, se dio a conocer la página de internet que resguardará su archivo. Y se hizo esta página web, que se llama gracequintanilla.com, que integra parte de su archivo. Si entramos, pues ahí podemos ver, ¿no?, Grace, casi en arte objeto, gráfica, libros de artista, videoarte, videoinstalación. El acervo Grace Quintanilla Cobo reúne parte de los documentos y obras que produjo y recopiló a lo largo de su vida, dando cuenta de los procesos artísticos, biográficos y profesionales. Este archivo hace posible tener una mirada compleja de su trabajo y profundizar en los cruces biográficos y artísticos, así como en los vínculos que el artista tejió entre lenguajes audiovisuales y plásticos. La huella que deja Grace era una persona que dejaba huella en la gente, en todos los niveles. Noticias 22, Óscar Cortés.